¡Hola chiquis! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Os traigo un nuevo vídeo un poco diferente a lo que estáis acostumbrados, ¿sabes? Yo hay veces que... que es que... no puedo más. Como sé que estos comentarios los puede recibir mucha gente, lo que quiero hacer con esto es concienciar y abriros un poco los ojos, ¿vale? Abriros un poco las mentes a que realmente no tenéis que hacer caso de nada a lo que os digan. Bueno, que los padres y madres no se preocupen con este vídeo, que no es que esté diciendo que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Sencillamente estoy diciendo que hay cosas que deben ser de elección propia de cada uno y que no por ello nos tienen que hacer de menos. Bueno, no sabéis lo cansada y lo harta que estoy de recibir comentarios del tipo Es que si llevas peluca es porque no te aceptas como eres. Si llevas lentillas es que no te gustan tus ojos. Es que hay que ser en esta vida natural, natural, natural. Vamos a ver. Yo comprendo que hay mucha gente a la que no le pueden gustar las pelucas o que hay gente que no le pueden gustar las lentillas. Pero estamos hablando de que soy yo quien se lo pone. Y esto es algo que parece ser que hay mucha gente que no comprende. Que bueno, que a mí realmente me da igual si alguien quiere llevar una braga en la cabeza. Me da lo mismo. O si quiere llevar una chacra sin invierno. Me da lo mismo. Es tu cuerpo. Tú decides, ¿vale? Eres tú. O sea, eres tú. No soy yo quien se lo está poniendo. Ni soy yo quien está cambiando las cosas. Ni nada. O sea, eres tú y ya. Sin más. No hay nadie más. O sea, no. No entiendo el razonamiento de... No, es que hay que ser así. No, es que no sé qué. Creo firmemente que cada uno tiene que ser como le dé la gana. Mientras no haga daño a nadie. Vamos, mientras yo no vaya por la calle apuñalando a la gente. Creo que me puedo poner peluca si me gusta llevarlo. El fin de este vídeo, sinceramente, es concienciar a la gente de que realmente porque una persona haya perdido su pelo... Voy a hablar primero de las personas que lo han perdido, ¿vale? Si tú, por ejemplo, has perdido tu pelo, ya sea por alguna enfermedad o por algún tratamiento de alguna enfermedad, etc. Pues no eres menos por usar peluca. Ni tampoco te tienen que hacer sentir de menos. O sea, no te tienen que decir... No, es que como llevas peluca, pues es que no te aceptas como eres. Si la vida te ha dejado calva, pues oye, tienes que aceptar que estás calva. Y si llevas peluca, es que te estás tapando, te estás ocultando. No estás enseñando al mundo cómo de verdad tú eres. Obviamente te estás tapando, entre comillas. Pero es que yo, por ejemplo, cuando tenía mi pelo, yo me ponía mega extensiones de 70 centímetros, que quien me siga desde el principio lo sabe perfectamente. Y me ponía lo que me daba la gana en la cabeza. O sea, si yo hubiera querido estar calva, me hubiera rapado la cabeza. O sea, teniendo pelo. No sé si era mi ilusión, ¿no? Ya está. Pero en realidad, hay mucha gente pues que esto se lo toma mal. O sea, se lo toma mal en el sentido de que... Si te pones peluca, pues eso, ya no estás aceptando, ya te estás escondiendo, porque tal. No, es que antes también me ponía cosas. Y si me ponía extensiones, no era porque quería ocultar que mi pelo era más corto. Si me alisaba el pelo no era porque quería ocultar que mi pelo era rizado. Era simplemente por gusto. Y creo que esto es algo que no llega a la cabeza de muchas personas. El que las personas hacemos cosas por gusto. Yo no me pongo peluca para agradar a la gente en la calle. Yo no me pongo peluca para ser más aceptada socialmente. Yo, si quiero ir calva, que he ido calva a la playa un montón de veces. Playa, piscina, a todos los sitios así que no me ha apetecido llevar peluca. O he ido con mi turbante cuando ha hecho mucho calor o incluso sin nada. Si quiero ir calva por la calle, voy calva por la calle. Pero a mí me encanta llevar mi pelazo. Me encanta, o sea... Oye, tengo la suerte de poder tener pelucas. Porque hay mucha gente que directamente no tiene esa opción. O sea, eso también me lo planteo. Que hay mucha gente que ha iniciado un tratamiento o se ha quedado calva por alopecia y no tienen económicamente el dinero, ¿vale? Para poder hacerse con una peluca o con tal de no llevar una peluca pues que se vea muy plasticosa y tal, baratuja por así decir. Aunque hoy en día están muy bien incluso pelucas muy baratas. El hecho de que no se la pueden comprar, a lo mejor una como quisieran o una como era su pelo pues oye, yo me siento muy afortunada de que pues colaboro con muchas marcas de pelucas trabajo un poco dentro de ese sector y oye, pues tengo suerte, ¿vale? Tengo esa suerte. Esto como en grupos de WhatsApp de alopecia había gente que como le gustaba ir sin peluca y estaba tan cómoda de la vida decían es que no lo tenéis aceptado, chicas y digo chicas porque en ese grupo éramos chicas, ¿vale? No porque haya chicos que no tengan alopecia es que no lo tenéis aceptado, chicas es que mira yo que bien, mira me ahorro pelucas me ahorro en champú, me ahorro no sé qué es que chicas, es que deberíais de de cambiar el chip y aceptaros como sois y aceptar que tenéis este y no sé qué A ver, a mí ese espíritu me parece genial, ¿vale? Viva Mr. Wonderful y viva el espíritu positivo Pero oye, que es que también tenemos que ver el lado de que yo no me estoy poniendo una peluca para agradarte a ti O sea, yo me he puesto las pelucas porque me gustan O sea, de primer momento cuando iba a perder mi pelo yo fui a Burlesque y me diseñaron una peluca que era igual que mi pelo que el que yo tenía en ese momento O sea, ¿por qué? Pues porque obviamente no quería perderlo y me quería ver estéticamente igual Ya está Pero a mí, ni me traba para conocer gente ni me traba para conocer chicos en mi caso, ¿vale? O sea, ni me traba para conocer chicos ni me traba en nada O sea, no me traba en mi vida O sea, creo que eso es lo más importante Lo más importante es tener aceptado mentalmente que tienes una enfermedad y ver que de repente estoy rubia un mes Luego me pongo morena otro mes Luego que si me pongo el pelo azul Luego rosa Luego verde Luego amarillo Yo iba a decir pero amarillo No me lo he puesto nunca Pero en fin Que pelirrojo Yo que sé que Me pongo mil colores Y estoy feliz con ello Igual que las lentillas Que mucha gente me dice Las lentillas, las lentillas, las lentillas Pues si me apetece ponérmela verde me las he puesto Si me apetece en algún momento dejarme mi ojo al natural Pues lo haré O sea, es que ¿Dónde está el problema? ¿Y por qué no podemos entender que el hecho de que una persona quiera llevar una peluca una prótesis un flequillo postizo? O sea, ¿por qué narices están tan aceptados socialmente? Los flequillos postizos Las coletas postizas Y las extensiones Y no podemos empezar a aceptar las pelucas O sea, que además la puede usar cualquiera Que yo tengo muchas amigas que usan la peluca por gusto no por falta de pelo O sea, ¿quieres cambiar de look? ¿Quieres cambiar de look? Pues cambia de look No tienes por qué decolorar tu pelo No tienes por qué teñirlo más oscuro Si luego a lo mejor te vas a arrepentir y vas a querer otra vez ser rubia platino No tienes por qué hacerlo Pero yo estoy igual de feliz Así que así porta un comino lo vuelvo a decir Me da igual Porque realmente estoy feliz de ambas maneras Yo voy al espejo y ahora mismo sí me veo como el don limpio encima con los aros Pero yo me veo así y luego de repente pues me veo así y digo pues oye me gusta más este pelo me gusta más este pelo que no tenerlo pero no por eso llevo la enfermedad peor porque es que de hecho si no que se me casta la camiseta no hubiera hablado de ello en ningún momento A mí cuando me iba a pasar esto me dijeron tienes dos opciones Una cogerte una peluca que sea igual que tu pelo que eso es lo que hice de inicio y que nadie lo note y no contárselo a nadie o segunda opción ponerme la peluca que me diera la real gana y pues que fuera público que se enterase todo el mundo y que me importara una mierda Lo segundo es lo que hice básicamente Que con esto os quiero decir que a la gente que lo estéis pasando lo vayáis a pasar o lo que sea o sea da igual la situación en la que estéis que os importe una mierda lo que lo que vayan a pensar o sea tenéis que pensar en vosotros en si si queréis usarlo o no y ya está y en cómo queréis llevarlo vosotros o sea no eres peor por llevar peluca no eres peor por llevar estresiones por llevar flequillos por llevar lentillas no eres peor que nadie ¿vale? o sea eso que os quede muy claro ni por ello lo llevas peor ¿vale? simplemente te gusta o sea debemos de empezar a asumir esa parte ¿vale? que la gente haga las cosas porque le gusten en fin espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os haya ayudado por supuesto y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Chao!